Berta Vázquez desvela en El hormiguero la situación más embarazosa de su último rodaje. La actriz acudió al programa de Pablo Motos junto a Chino Darín para presentar su última película Las leyes de la termodinámica. Los actores Berta Vázquez y Chino Darín visitaron este lunes El hormiguero de Antena 3 promocionando su último estreno, la cinta Las leyes de la termodinámica. Durante la entrevista, Pablo Motos le interrogó por el momento más embarazoso del rodaje para la conocida actriz de Vis a Vis. El equipo de rodaje me contó que el primer día tenías un herpes labial, le comentó el presentador. Me salen muy a menudo cuando estoy trabajando, confesó la actriz afirmativamente entre risas. Paradójicamente la primera escena que debía rodar Vázquez fue la de darse un beso con Vito Sanz, otro de los intérpretes de la película. ¿Cómo solucionaste el asunto? Prosiguió Motos. ¿Cómo lo afrontó su compañero de rodaje, Vito Sanz? Era del tamaño de una cebolla, bromeó Pablo Motos. Pregúntaselo a Vito, no sé yo simplemente me lancé. Lo cierto es que me maquillaron muy bien la zona para que no se viera y le pregunté a Vito si le daba asco y me dijo no, aclaró la actriz. Vito si le daba asco y me dijo no, aclaró la actriz. ¿Cómo lo afrontó su compañero de rodaje, Vito Sanz? ¿Cómo lo afrontó su compañero de rodaje, Vito Sanz? Vito si le daba asco y me dijo no, aclaró la actriz.